Los dos últimos incendios en Valparaíso han hecho pasar desapercibido la grave situación nacional en materia de incendios forestales, donde las cifras son tan alarmantes que resulta complejo procesarlas. Es como cuando uno se gana el loto, el premio mayor, y le dicen 3 mil millones de pesos. Suena mucho, pero es complejo dimensionarlo en lo racional y más aún en lo emocional. Eso nos está pasando con la temporada. Se está superando el umbral de dolor, por lo cual pareciera que ya nos pasa por encima, como está ocurriendo con los incendios forestales. En región metropolitana, por ejemplo, ya nos acostumbramos a semanas completas con olor a quemado. Algo que en invierno nos tendría a todos reclamando en la capital, pero acá eso ya es parte del paisaje. Si hasta los atardeceres parecen verse más bonitos, pudiendo incluso sacar fotografías al sol anaranjado por el humo que lo cubre. 1.200% ha crecido el número de hectáreas respecto de igual fecha a la temporada pasada, mientras el número de incendios se mantiene en rangos normales de acuerdo al promedio histórico. Si ya no se quemara una sola hectárea más en toda la temporada que dura hasta junio próximo, esta ya sería una mala temporada, pues las casi 75.000 hectáreas destruidas al momento superan el total promedio de hectáreas quemadas en la totalidad de un año normal, que es de cerca de 57.000. Así estamos en materia de números. En lo político, la situación no es menos compleja. Un director de ONEMI que cada vez parece más sumergido, con escaso liderazgo y destinando millones de pesos en arriendo de aeronaves sobre el daño. Sin mucho control, pues son recursos de emergencia. A lo que se suma a un director de CONAF que nos da a entender que todo está bien, que la logística es apropiada, que tenemos seis aviones de propiedad del Estado, sin mencionar que varios están fuera de servicio. Un pequeño detalle, ¿no? Y que sigue resistiéndose a ampliar la configuración de combate incorporando, por ejemplo, via arriendo, aeronaves de capacidades superiores a 4.000 litros. Y, por cierto, no las de 10.000, pues claramente no son la necesidad del momento. Pero, ¿qué podríamos esperar? ¿Cuál sería nuestro peor escenario? Con cierto nivel de fundamento. Tomando los últimos 10 años, enero y febrero concentra el 60% del daño. Es decir, la curva de daño en estos dos meses que vienen son totalmente ascendentes. Por otra parte, dado que el problema es la propagación y grandes extensiones que están alcanzando los incendios esta temporada, algo que se relaciona no con quien enciende, sino con el sistema de respuesta, que claramente no posee las capacidades requeridas para combatir este 1% que genera el 70% del daño, hace que los actores de la primera línea de respuesta se vean más expuestos, tanto por nivel de riesgo, exigencia e incluso agotamiento por la exigencia prolongada, que hace que se incremente seriamente el riesgo de accidente, que en este trabajo muchas veces es con consecuencias fatales. Ahí tenemos a los bomberos, los brigadistas, los pilotos. Pero no importa, pues según nos da a entender el director de la GONAF, los recursos disponibles son los adecuados, algo que no encaja si usáramos medición por resultados cuando se incrementa de 5600 a casi 75000 las hectáreas destruidas. Esta temporada ya permite estimar con claridad que puede transformarse en una de las tres más destructivas de la historia. Si eso se cumpliera, el actual director de GONAF habrá tenido en su gestión dos de ellas y el director de ONEMI las tres, sin duda algo para reflexionar respecto de la actuación de las autoridades políticos técnicas especializadas de las instituciones de emergencia. Más allá del nivel del daño y el complejo panorama, aún es tiempo para mitigar la actual temporada y para ello es urgente ampliar capacidades, modificar dentro de lo posible la configuración de combate a partir de arriendo de mayores capacidades de descarga aérea, fortalecimiento del combate terrestre y por cierto la adecuada articulación de los esfuerzos municipales, el nivel regional y las instituciones de emergencia. ¡Gracias! ¡Gracias!